Pida en la noche mis canciones, canto muy bajito a media luz Mira que son rosas sin espinas, puras y sencillas como tú Oye que esta ronda que te ofrezco, sirva para unir más nuestro amor Y como la rosa limpia suaves puras, duelen mis canciones al balcón Y rosa entre rosas, goces tú con ella, al dormir envuelta con su olor Música Oye que esta ronda que te ofrezco sirva para unir más nuestro amor Y como las rosas limpia suave es pura, huelen mis canciones al balcón Y rosa entre rosas goces tú con ellas al dormir envuelta con su olor